Bueno, quiero darle las buenas tardes a todas y a todos, agradecerles que hayan podido moverse para yo poder hablarle a casi las dos de la tarde a toda Venezuela, los venezolanos y venezolanas. Desde aquí quiero enviar desde nuestro comando Simón Bolívar, yo quiero darles un mensaje a todas y a todos y que por favor este mensaje, quienes me están viendo, quienes me están escuchando, puedan convertirse también en portadores, en llevar este mensaje a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a todos los rincones del país. Ustedes me han dado su confianza para dirigir la construcción de esta alternativa. Ustedes me han permitido que esta propuesta que nosotros le hemos presentado a los venezolanos hoy cuente con un respaldo abrumador. Yo les quiero pedir a todos, por favor, con la mayor responsabilidad, me permitan conducir esta situación de crisis que hay en el país. Porque nuestra firmeza nunca será debilidad. Pero nuestra firmeza tampoco debe nunca significar algo que nosotros rechazamos, condenamos y que estamos luchando también contra eso que es la violencia. Nuestro ejercicio democrático, nuestra lucha democrática es una lucha de principios, de convicciones. Es la lucha que aspiraba que Venezuela fuera lo que hoy no es, que aspiraba nuestro padre de la patria, Simón Bolívar. Nosotros estamos aquí luchando para que los derechos de los venezolanos sean respetados, para que tengamos una mejor Venezuela, para que tengamos un país de progreso, de oportunidades. Tengo información de algunas zonas en el país donde quienes tienen el poder salen a remeter, a provocar, para que exista algún tipo de violencia en esta hora difícil que vive nuestro país. Yo le quiero pedir a todas las venezolanas y venezolanos, aquí yo voy a dar una ruta, una ruta de cuáles son las acciones que nosotros vamos a adelantar. Y le quiero pedir a todos su confianza. Permítanme, yo quiero liderar a Venezuela, pero la quiero liderar para que el país sea un país donde cada uno de nosotros pueda vivir tranquilo, de hermanos. Aquí la lucha no es pueblo, pueblo. Aquí la lucha es pueblo versus un gobierno ilegítimo, un gobierno espurio, un presidente espurio. Y ya yo quiero pues darles unas reflexiones y después nosotros anunciar algunas acciones. Yo he convocado esta declaración porque me dicen que a las 3 de la tarde va a haber un acto de proclamación en el Consejo Nacional Electoral. Yo le quiero decir a toda Venezuela, con la mayor responsabilidad y con la mayor firmeza, y con los, como dicen, con el toro agarrado por los cachos. Nosotros creemos que ganamos las elecciones. Y el otro comando de campaña cree que también ganó las elecciones. Bueno, cada quien está en su derecho. Cada quien tiene el derecho de contar sus votos y decir, bueno, aquí hay. Nosotros tenemos la convicción de que aquí nosotros ganamos el proceso electoral. Leopoldo, además, estuvimos conversando ahora, nuestro gobernador Henry Falcón, nuestro alcalde Carlos Ocariz, nosotros estuvimos revisando. Estamos haciendo todo el proceso de contabilizar todo lo que se hace con un proceso electoral. Y nosotros estuvimos viendo los votos en el exterior, votos, cierre de frontera, todos los votos que están manchados. Y cuando sumamos todo eso, decimos, bueno, señores, aquí tenemos nosotros la posibilidad cierta de nosotros ganamos este proceso electoral. Sin embargo, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, el día de ayer, pues, le anunció al país un resultado muy cerrado, muy ajustado. Resultado que cuando sumamos todo, bueno, estamos hablando de 1%, 1%. El día de ayer, nosotros anoche, en la madrugada, le hablamos al país y dijimos, señores, señora, nosotros estamos pidiendo lo que es nuestro derecho, lo que es el derecho del pueblo, que cada voto sea contado, cada voto, cada papel, cada papelito, ese papelito no es un papelito para después hacer reciclaje. Eso es, ese es el comprobante, esa es la prueba, esa es la prueba, tenemos, perdón, pusieron la corneta, me excuso un momentico, pusieron la corneta y nos estamos escuchando con un eco, si podemos corregirlo. Entonces, ese comprobante es la prueba que tiene cada venezolano de su voto. Yo voté y yo deposité en la caja mi voto. Y ese comprobante, además, como yo se los decía ahora, eso tiene que coincidir con el cuaderno de votación. ¿Qué estoy pidiendo yo? Que cada voto sea contado, porque es el derecho que tiene nuestro pueblo, que además se haga el cruce, voto, cuaderno de votación. El día de ayer, el candidato oficial dijo que él está dispuesto también. Entonces, yo quiero, ahorita, a las dos de la tarde, hemos enviado al Consejo Nacional Electoral una comunicación solicitando, se lo digo al mundo, a través de ustedes, prensa internacional, nosotros estamos solicitando responsablemente, en ejercicio de nuestro derecho, de que no exista un acto de proclamación. Si las dos partes han dicho, que hay que contar papel a papel, voto a voto, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué van a correr ahora a proclamar? ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Qué es lo que hay que, por qué hay que apurar el proceso si las partes han dicho que están de acuerdo en contar voto a voto? Entonces, cuando yo veo que están tratando de apurar esto, bueno, definitivamente, entonces lo que quieren es que no se conozca la verdad. Lo que no quieren es darle la oportunidad al pueblo venezolano de que se haga un conteo voto a voto. Por lo tanto, yo a las dos de la tarde le digo al Consejo Nacional Electoral, señores del CNE, el día de ayer ustedes tenían la gran oportunidad de resolver esta crisis política que se plantea en el país. Las partes están de acuerdo. Ustedes deberían suspender el acto de proclamación y acordar frente al pueblo y frente al país que se va a contar voto a voto para poder tener un ganador en este proceso electoral. La voz del pueblo para mí es sagrada. Si el pueblo decidió de una forma y allí voto a voto, si después de haber contado voto a voto y hacer el cruce, más allá de todas las irregularidades, toda la trampocería, todas las presiones, a nosotros no nos dio el resultado. Yo aquí mismo, con los mismos que estamos aquí, el Comando Simón Bolívar, yo le digo al país, pero esa no es la realidad. Y yo lo dije el día que yo acepté, tengo un compromiso con Venezuela, de lucha, y yo dije, yo voy a defender la voluntad del pueblo que es sagrada. Sea lo que sea, yo la voy a defender. Porque no se trata de capriles, se trata de los venezolanos, se trata de que la democracia funcione y que la voz del pueblo, cuando se exprese, sea la voz que esté reflejada allí, en esas urnas, en esos cuadernos de votación, en esos papeles. Esa es la primera decisión que nosotros queremos comunicarle al país, al Consejo Nacional Electoral, en esta hora. Segundo, nosotros sabemos de... nos ha llegado información de algunas cajas que estarían moviendo de un sitio a otro. Queremos decirle al Consejo Nacional Electoral, ustedes son responsables. Esa es la voluntad del pueblo. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Plan República, mis hermanos soldados, esta es la hora de la patria, de resguardar la voluntad de nuestro pueblo, de ser garantes de la soberanía, de la voluntad que el pueblo expresó el día de ayer, no se puede perder el material electoral. Pareciera que los... que hay grupitos por allí, del gobierno, que están tratando de hacer esto, llevarse las... las... las pruebas. Eso colocaría el... la solicitud, la pondría en un terreno de hacerla inviable. Y ese no es... todo el... todo lo contrario. Nuestro deseo es que mañana, pasado mañana, debería ser ya, se resuelva esta situación de conflicto que está planteado. Adicionalmente a esto, si hoy, esta tarde, se realiza la proclamación del candidato oficial, quiero decirle al candidato oficial, usted que aceptó contar voto a voto, si usted, porque el CNE lo puede hacer, pero usted también lo puede solicitar, si usted se va y se proclama el día de hoy, usted, y así se lo digo al mundo, a nuestro pueblo y al mundo, me han llamado jefes de Estado de otros países, me han llamado gobiernos de otros países, si usted va y corre hoy, cobardemente, a proclamarse, usted es un presidente ilegítimo, y así se lo anuncio a Venezuela y al mundo. Ilegítimo, espurio, usted seguirá encargado de la presidencia, pero aquí nosotros tenemos derecho, el pueblo venezolano tiene derecho a saber la realidad, la verdad, porque si ustedes representan la mentira, nosotros representamos la verdad, y la verdad la vamos a confrontar a la mentira, porque el pueblo venezolano quiere la verdad en Venezuela, no quiere la mentira, o sea, lo digo con mucha firmeza, ilegítimo, un gobierno ilegítimo. Adicionalmente a esto, quiero pedirle a todo nuestro pueblo, si estos hacen eso hoy, mientras estamos decidiendo, pidiendo, que el país conozca, voto a voto, el resultado electoral, si ellos cobardemente hacen eso el día de hoy, yo quiero pedir, en seis horas, a las ocho de la noche, que se oigan, todas las ollas y cacerolas, en toda Venezuela, en el barrio, que demos un cacerolazo, que se oiga en el mundo, en seis horas, todo el mundo con su olla allí, y los comandos familiares, para hacer sentir nuestra indignación, nuestra rabia, por quienes pretenden, que no se conozca, la realidad, la verdad, que fue, expresada, el día de ayer. Adicionalmente a esto, quiero pedirle, a todos los comandos familiares, a todo nuestro pueblo, a todos los consejos comunales, comités deportivos, movimientos sociales, partidos políticos, vecinos organizados, todo el país, en cada uno de los estados, de nuestra Venezuela, quiero pedir, que el día de mañana, de manera pacífica, con firmeza, con valentía, nos movilicemos, a las oficinas, del consejo nacional electoral, en cada uno, de los estados del país, para solicitar, el conteo, de voto a voto, del pueblo venezolano, voto a voto, el que tiene, el que tiene, el que tiene, los votos, no debe tener, nunca miedo, a que se revise, cada uno, de esos papeles, nosotros, adicionalmente, queremos, aquí en la ciudad de Caracas, estamos, haciendo, todos los documentos, legales, impugnaciones, todo lo que hay que hacer, quiero, quiero, convocar, al pueblo, de Caracas, al pueblo, cercano, a la, nuestra ciudad capital, nuestro estado Miranda, nuestro estado Vargas, vendrán personas, seguramente, me dice Henry, de otros estados, también, el día miércoles, conmigo al frente, iremos, al Consejo Nacional Electoral, a solicitar, todo esto, que yo estoy diciendo, voto a voto, voto a voto, mi querido pueblo, voto a voto, la voluntad del pueblo, es sagrada, el país, en este momento, esta crisis, que hay en el país, se resuelve, contando, voto a voto, así tiene que ser, la democracia, la democracia, no puede ser, esconder una caja, la democracia, no puede ser, desaparecer unos papeles, la democracia, no puede ser, y así también, se lo digo, al país, y al mundo, tengo información, de miembros, de nuestra Fuerza Armada, Nacional Bolivariana, militares, de nuestra patria, que están a esta hora, detenidos, que han sido, puestos, presos, porque el día de ayer, exigían el cumplimiento, de la constitución, y que, y se, se garantizara, que la voluntad, de nuestro pueblo, fuera el anuncio, que diera el Consejo Nacional Electoral, nuestros militares, han sido testigos, de estos abusos, de estos atropellos, de órdenes superiores, para hacerse la vista gorda, de un grupito, que no representa, el sentimiento mayoritario, de nuestra Fuerza Armada, Nacional Bolivariana, todos somos hijos de Bolívar, esa es la constitución, hay que hacer respetar, la constitución, y quiero desde aquí, decirle al mundo, de esa situación, que tenemos conocimiento, que es muy grave, y que nosotros, no estamos dispuestos, a tolerar, ni a permitir, y que no los vamos, a dejar solos, como no vamos, a dejar solo, a ningún venezolano, aquí estamos, para luchar, por el pueblo, para luchar, en favor, del pueblo, siempre a favor, del pueblo, nosotros no estamos aquí, para defender, un grupito, de enchufados, un grupito, que fue capaz, de hacer cualquier cosa, para hoy, estar donde está, esa es la realidad, el país, sabe perfectamente, que hoy hay, otra, otro escenario, en Venezuela, completamente distinto, quiero, pues, reiterar, estas acciones, y quiero también, pedirle, a todo, el pueblo, el pueblo, venezolano, hermanas, y hermanos, no caer, en provocaciones, no dejarse, por personas, que tratan, de pescar, en río revuelto, esta es la hora, de la prudez, de la firmeza, pero también, de la prudencia, yo soy enemigo, de la violencia, la violencia, la rechazamos, todos los venezolanos, la anarquía, la confrontación, entre hermanos, todas, estas acciones, tienen que ser, en el marco, de exigir, el cumplimiento, de nuestros derechos, y para hacer, valer, nuestros derechos, no es nunca necesario, acompañarlo, de la violencia, esto, todos, se lo dijimos, ayer, al gobierno, no tienen, palabras, son mentirosos, salieron, después, a decir, otra cosa, lo que demuestra, que no tienen, ninguna voluntad, de resolver, los problemas, de los venezolanos, sino de manipularlos, de hablarles, con la mentira, ojalá, que, esta declaración, les sirva, para reflexionar, tomar decisiones, que le permitan, que el país, se encauce, para que, no exista, ningún, problema, porque, nosotros, queremos, que el país, pueda, contar sus votos, y que eso, permita, que la expresión, de nuestro pueblo, sea, el reflejo, fiel, de lo que dijo, ayer, el Consejo Nacional, Electoral, nosotros, hemos sido, respetuosos, siempre, de la voluntad, del pueblo, cuando a mí, me tocó, aceptar, que los votos, que teníamos, nosotros, eran, menos, que los que tenía, el presidente, Chávez, que por cierto, valdría, la pena, a esta hora, para pedirle, al, candidato, oficial, que deje, descansar, en paz, al presidente, de la república, que dejen, descansar, en paz, así, se le rinde, honor, los cristianos, rinden, honor, a sus hermanos, permitiéndolo, que su alma, descanse, en paz, nosotros, hacemos, votos, para que el país, pueda reinar la paz, y que los hermanos, que hoy no están, puedan descansar, en paz, nosotros, en nuestro, nuestro llamado, es, que estas reflexiones, le permitan, a quien quiere, tratar de atropellar, que reflexione, y que entienda, la responsabilidad, que tiene, sobre su espalda, la responsabilidad, aquí hay liderazgo, yo allá, no sé quién manda, nosotros, ayer, le hicimos, planteamiento, y allá, dijeron, hay que consultar, yo no sé, quién manda allá, lo dijo, el señor, Nicolás Maduro, que él tenía, que consultar, yo no sé, con quién consulta, él, yo no sé, quién manda allá, los que mandan allá, yo los invito, a que reflexionen, tienen, tienen chance, de parar, una crisis, que está, pues, en este momento, planteada en el país, una crisis, muy grave, de legitimidad, muy grave, la ilegitimidad, de un gobierno, es algo, es una cruz, que lo lleva, no precisamente, al sitio, a un sitio positivo, nosotros queremos, que el país, resuelva, esta crisis política, pero para resolver, esta crisis política, hay que contar, los votos, de los venezolanos, voto a voto, aquí me piden, que yo repita, perdón, cuál es, si quiere, una persona, como estamos, alguien que, haga la pregunta, y yo con mucho gusto, responder. Usted dice, que mañana, iría, o llama, a todos los ciudadanos, a que vayan, a las sedes, del Consejo Nacional Electoral, de cada estado, a solicitar, el reconteo, el reconteo de votos, e igual el miércoles, en una movilización, con usted al frente, al CNE, esto es, bajo el escenario, de que no se produzca, de que se produzca, la proclamación, de esta tarde, o es una actividad, que se va a hacer, independientemente, del acto, de proclamación, del día de hoy, que está previsto. Si el gobierno, quiere resolver la crisis, y el Consejo Nacional Electoral, quiere resolver la crisis, lo que tiene que, hablarle al país, y decir, a tal hora, empezará el conteo, voto a voto, del pueblo venezolano, y empezaremos, observación internacional, las partes involucradas, el comando, el comando, la organización, de estados americanos, el secretario general, hoy se pronunció, los jefes de estado, con los que he podido, comunicarme, me han dicho, Capriles, nosotros no entendemos, si las partes, están de acuerdo, porque no se arranca, ya, ese conteo, voto a voto, habría que preguntarle, al candidato oficial, si él está dispuesto, pero si él está dispuesto, es, pongámosle, hora, y ya, empecemos ya, para precisamente, evitar, lo que yo, quiero que se evite, que es que exista, un problema de, en las calles de Venezuela, yo no quiero eso, y por eso, yo le digo, responsablemente, a nuestro pueblo, permita que yo, conduzca, este proceso, en la forma, que lo he planteado, no con aventuras, no generando, violencia, la violencia, está, en quienes, no quieren, que se conozca, la verdad, la verdad, está con nosotros, el que, el que, el que tiene la verdad, nunca puede estar, del lado, de la violencia, la violencia, es el arma, de los que no tienen, la razón, y nosotros, tenemos la razón, si no podemos, estar del lado, de la violencia, nunca, eso ha tenido, que ser un proceso, de aprendizaje, además, en nuestro país, los que están, en el gobierno, no aprendieron, ellos quieren eso, ellos ya no tienen, cómo defender esto, sino de esta forma, entonces, ellos tienen, la posibilidad, arrancar ya, este conteo, señores del consejo, nacional electoral, ustedes tienen, ya que, acordar, frente al país, contar, voto a voto, si esto, no es así, me refiero, en los próximos, los próximos minutos, para mañana, mañana, 16, martes, 16, en todos, los estados, del país, que nuestro pueblo, los comandos, familiares, nuestro pueblo, de forma organizada, cívica, vaya, a las sedes, de, a las juntas, electorales, regionales, a exigir, este conteo, voto a voto, porque ahí, cada oficina regional, es la responsable, del estado, recuérdense, que esto está, existe, la sede, nacional, en Caracas, pero hay, sedes regionales, cada oficina regional, debe ser, la responsable, de garantizar, las cajas, de garantizar, los votos, las, las papeletas, mañana, entonces, el llamado, es a eso, a, en todo, el país, a llevar, nuestro documento, a exigir, el conteo, voto a voto, y tienen que preservar, resguardar, los votos, los responsables, del proceso, Consejo Nacional, Electoral, después, el día miércoles, vamos nosotros, una vez que tengamos, todos los documentos, formalizar, si, el Consejo Nacional, Electoral, nos da respuesta, antes, bueno, no habrá necesidad, entonces, si empezamos a contar, los papeles, no hay necesidad, de ir a pedir nada, formalmente, esto es un, ya, un hecho, notorio, comunicacional, es un hecho, público, lo que yo estoy diciendo, si el Consejo Nacional, Electoral, pretende hacer, como me decía alguien ayer, como Shakira, no, la canción de Shakira, entonces, nos obliga a nosotros, porque estamos aquí, para defender, la voluntad de nuestro pueblo, bueno, a ir, al Consejo Nacional, Electoral, a exigir, que los derechos, que los venezolanos, sean respetados, y el día de hoy, si ocurre esto, de proclamación, esta, esta presidencia, ilegítima, yo le pido, al pueblo venezolano, que haga sonar, su olla, que haga sonar, su cacerola, a las, bueno, son las dos y media, y a las ocho de la noche, que le den ahí, duro, yo iré a buscar mi cacerola, también, para darle duro, a las ocho de la noche, para que se oiga, la voz del pueblo, que se expresó, el día de ayer, que se oiga, que retumbe, que se oiga, en el mundo, porque además, el mundo, está pendiente, de esta situación, que hay, en nuestra Venezuela, aquí, sí, bueno, aquí, que me recuerda, el, alcalde, Ocariz, ayer, casi, un millón, de venezolanos, que votaron, de una forma, en octubre, votaron, por nosotros, ayer, eso demuestra, lo que está pasando, en Venezuela, eso demuestra, que nuestro pueblo, está buscando, ese camino, el pueblo, ya, hoy, amaneció, otra Venezuela, independientemente, de este conflicto, hoy hay otro país, y esa es la realidad, y eso, lo que pretenden, quienes, por lo visto, cobardemente, están tratando, de apurar todo, esa es la realidad, que pretenden desconocer, pues, lo lamento, por ustedes, señores del gobierno, este país, es otro, y este país, quiere, paz, tranquilidad, pero también, quiere progreso, y yo, estoy aquí, para ser un constructor, del progreso, con millones de venezolanos, que no los voy a dejar solos, que estoy aquí, para ustedes, que mi vida, se la entrego, a este país, y a ustedes, al pueblo, esa es, mi vocación de vida, mi misión de vida, y lo dije, aquí mismo, que yo iba a luchar, y la lucha, no ha terminado, porque la lucha, no es, por llegar a la presidencia, eso es un paso, que tenemos, en el camino, que ayer, el pueblo se expresó, la lucha es superior, es tener un país, donde haya seguridad, es tener un país, donde podamos, cuánto quería yo, hoy, estar firmando, bueno, o esperando, todo el proceso formal, para yo estar firmando, el aumento general, de sueldos y salarios, de 40%, para iniciar, el proceso de recuperación, del poder adquisitivo, de nuestros trabajadores, para empezar, a darle confianza, al mundo, para que viniera, la inversión a Venezuela, para empezar, a generar nuevos empleos, para que, todas esas obras, paralizadas, empezar a, ponerlas a funcionar, a activar, todas las que, todas las obras, por el empleo que generan, las obras comunitarias, que levantamos, todo lo que es nuestro proyecto, este proyecto de futuro, que lo tenemos aquí, en nuestro corazón, y está en el corazón, de millones de venezolanos, porque además, y ustedes lo saben, y con esto voy terminando, no hay, una sola denuncia, en el Consejo Nacional Electoral, trataron de salir, a hacer una denuncia, creo, nosotros tenemos, cuántas, más de 3 mil denuncias, más de 3 mil incidencias, el día de ayer, en las elecciones, amigos de la prensa internacional, búsqueme, una incidencia, generada por nosotros, un centro de votación, donde alguien, pueda decir, que Capriles, movió gente allí, a tratar de sabotear, la voluntad, de los que pensan, distinto a mí, que fueron a expresarse, por otra opción, cuántas máquinas, me dicen, 500 máquinas, se dañaron ayer, 500 máquinas, habría que ver, dónde se dañó, que eso también, lo estamos viendo, dónde se dañaron, las máquinas, o sea, todo lo que ha sido, esta lucha, contra el poder, la corrupción, porque el uso de fondos públicos, para hacer campaña, por una opción, es corrupción, que queremos los venezolanos, derrotar la corrupción, que queremos nosotros, los venezolanos, derrotar los problemas, y el pueblo ayer habló, y el pueblo ayer decidió, por eso, entonces, mi responsabilidad, yo no puedo ahorita decir, mire, no, hagámonos la vista gorda, no digamos nada, que ahí es donde, tienen esa fantasía, en su cabeza, que salieron a decir, de un pacto, pacto, jamás, pacto con la corrupción, y con la mentira, pacto con el pueblo, sí, pacto con Dios, sí, pero jamás, con la corrupción, y la mentira, mucho menos, con los ilegítimos, así que, nuestro pueblo, por favor, como le pedí, en estos días, de tanta intensidad, fe, esperanza, y valentía, y yo le agregaría, una adicional, firmeza, y le sumaría, otra más, paz, para que cada voto, de cada venezolano, pueda ser, contado, vamos a luchar, para que las leyes, sean respetadas, vamos a luchar, para que impere la justicia, vamos a luchar, para que usted, esté mejor, y para que lo que usted decidió, sea, sagrado, quiero, agradecerles a todos, su presencia, querido pueblo, que Dios los bendiga, siempre, sigamos en esta lucha, muchas gracias, 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 gracias,